SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete al canal! 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 que quieres hacer y ahí yo creo que podríamos hilar con ese nuevo espacio que se dio a conocer en marzo más o menos por las fiestas de las de las fallas que gandía contará con un skatepark bowl en la plaza rois de corella son más de 200 metros cuadrados para que no se entiendan es al final del paseo de las germanías en esa media rotonda que hay que hay una fuente que no funciona correcto ese espacio va a convertirse y eso va a complementar el actual y va a permitir otro tipo de práctica no sí porque ahora en el skatepark que tenemos que ahora es recientemente que el viernes pasado se hizo o sea se abrieron las puertas y de la nueva reforma y ampliación que tengo que dar las gracias a la concejala de deportes haría morán y ya y a nuestro alcalde josé manuel prieto que la verdad que me han escuchado me han apoyado han estado al pie de cañón conmigo y estoy muy contento y agradecido por ello y de hecho también han empezado las obras ya han empezado las del bowl del skatepark y como tú dices es otro tipo de práctica porque el skatepark que tenemos es rollo como más street más de calle rollo modular y luego el que van a hacer al final del paseo es de cemento y es como una olla gigante que también contará con una especie de pump track de cemento que eso impulsará también en deportes como el surf skate está el skate que es que yo también sí que es verdad que de vez en cuando doy alguna clase de surf skate porque al fin y al cabo todo lo que sea de cuatro ruedas que complemente el deporte de familia correcto y largo super skate es que se diferencia el eje de delante gira casi 180 grados simula como si estuviese encima de una ola claro entonces cuando no hay olas se puede practicar el movimiento del surf con el surf skate y aparte para mejorar también el surf en la playa es todo un mundo no bienvenidos sea a gandía recuerdo la primera entrevista que hicimos que hablábamos de la afición que había por el skate va más y más y ahora con este nuevo skatepark bowl la cosa ya si yo sinceramente yo creo que cuando ya esté montado el skatepark atrairemos competiciones a nivel autonómico e incluso conforme he visto los planos del parque en nivel nacional eso es muy bueno no la verdad que sí era ahora y ahora ahora y los chavales están respondiendo muy bien de hecho de las pocas competiciones que he ido con algunos alumnos míos que sí que es verdad que ayuda pocas pero las pocas que he ido estoy contento porque los chavales se han llevado una experiencia nueva de hecho hace poco hicieron el beso en valencia que es un festival de música y deporte y tengo un alumno mío de surfe skate que quedó tercero en su categoría y hicieron una competición en sueca organizada por una escuela de allí y la verdad que también obtuvimos un obtuvo mi alumno un tercer puesto también y yo orgulloso de ellos por la experiencia que se han llevado y oye por lograr en tan poco tiempo conseguir correcto así querías decir obtuvo y se te ha escapado lo obtuvimos porque yo creo que hablabas en primera persona plural porque ya hay un buen un buen ambiente sois una en la escuela a través de la escuela creáis como una una familia correcto importante si siempre entre todos apoyarnos no rellenos de la gente que se cae al revés explicarles el por qué se ha caído ya sea alumno o no sea alumno de la escuela al fin y al cabo yo considero el skatepark como como nuestra casa sabes hay que respetarnos todos ayudarnos entre todos si por lo que sea pues mantener una limpieza un cierto orden importante 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 primer club deportivo de skate más de forma paralela a la escuela que quede bien claro es como para darle ya la cosa más carácter oficial y más soporte federarse correcto como realmente cuando yo intento federar a un alumno me exigen tener un club deportivo pues ya surge la idea de formar el club deportivo para que se puedan federar tener un seguro y a partir de ahí porque en cada competición que vayan si están federados tienen una cierta puntuación y poquito a poquito pues se van clasificando para ciertos campeonatos claro esto abre el abanico de posibilidades se amplía mucho más correcto que pasando de la escuela bueno pasando no complementando lo con el con el club deportivo y eso ya hay muchas más posibilidades y sobre todo para acoger también es un plus para acoger esos campeonatos competiciones de carácter autonómico o nacional porque la actividad deportiva en andía en muchas competiciones de carácter nacional como tú has dicho que se fomenta desde el propio ayuntamiento por el atractivo que supone turístico correcto con el ese adjetivo deportivo y el skate va hacia ese camino realmente me atrevería a decir que en muy poquitos años veremos un boom enorme del skate si la vez aquella que hablamos hace 3-4 años ya hubo un boom ahora va a volver a haber otro boom más grande por el hecho de que sí que es verdad que obviamente ahora al haber dos skateparks tengo clarísimo que la gente pensar en abrir más escuelas y tal que yo bienvenidas sean claro pero realmente estoy contento por eso porque va a haber un boom tremendo y a nivel turístico la gente cuando vea la gente mejorar los los saltos que pegan los vuelos porque por ejemplo en una bowl es el skatepark bowl nuevo que están construyendo se caracteriza más por los saltos por los vuelos porque al ser una olla que te da más impulso y más todo claro es un poquito más espectacular la verdad espectáculo puro y no tal cual es una delicia para para la vista diría que sí y estoy completamente seguro está satisfecho de haber iniciado por lo que decías tú todo esto va a dar un boom no vendrá más escuelas pero bueno siempre tenemos que vicente lloret ha sido el precursor el pionero en este en la práctica del skate está satisfecho de haber iniciado este la verdad que sí porque yo siempre he sido un chico deportista siempre tirado por el fútbol y llegó una época a los 12 13 años que conocí el skate me compré un patinete a través de un amigo mío que se había iniciado y empezamos con el pique con la risa y poquito a poquito me iba gustando más me dejé el fútbol incluso seguí con que no lo menosprecio ni mucho menos pero seguí con el skate con el skate con el skate después como ya he contado antes que gracias a mi amigo surgió la idea de montarme la escuela y la verdad que estoy muy pero que muy contento de haber dado ese paso y de seguir dándolos y cada vez ser más grandes chicos chicas hablamos de 50 50 si no sabes que no para el skate para mí no no hay género me refiero en cuanto a tu escuela alumnos tienes hablamos también a ver si que es verdad que que ahora tengo más chicos que chicas pero de hecho las las chicas que tengo son muy guerreras de fuerte vienen fuerte el mete mucha caña te sorprendería más de una que tienen diré incluso material decir que al que muchas tienen menos miedo que los chicos entonces eso les ayuda a mejorar mucho más claro así es tienes menos limitaciones te auto limitas mucho menos y esos temas posibilidades y ya estamos en la recta final ya de esta de esta charla vicente la escuela va a poder hacer uso de de seguir haciendo uso del skatepark que hay ahora no correría y del bowl si por supuesto se van a hacer ese uso me será pues como a gusto del consumidor y aparte siempre siguiendo unas pautas porque es verdad que el skate es un deporte que tiene dos ramas que es el de street y el de rampa el de calle y rampa y sí que es verdad que dependiendo lo que a más lo que a más le guste la gente pues tiraremos más una cosa u otra pero sí que es importante aprender un poquito de las dos ramas porque al fin y al cabo van ligadas porque los trucos que haces en en street luego los puedes pasar en la rampa aprovechar y pasarlos en la rampa perfecto bueno pues recordemos vicente exactamente esa escuela de skate el flip de de gandía en instagram era arroba helflip escuelas de skate gandía perfecto pues ahí están para ponerse contacto con contigo y nada a seguir disfrutando de del skate y vemos que el ayuntamiento de gandía apuesta por por esto es consciente de la importancia de tener una escuela y ahora ese primer club deportivo de de skate y ya iremos hablando de los competiciones nacionales correcto hay una cosa que se me ha olvidado muy importante a la parte del del ayuntamiento de gandía y de las nombraciones que he hecho hay una persona que es muy importante para todos nosotros que es javi monduber de pintura muy luber que nos da mucho apoyo mucho soporte siempre está encima de nosotros nos apoya con lo que sea y la verdad que que chapo por la persona que tenemos ahí al mando de la tienda compagina el mundo de la pintura con el mundo del esquí del partido desde hace muchos muchos años la verdad es que es importante el trabajo que realizan gente un placer muchas gracias a usted seguimos en contacto igualmente bueno pues en el punto y final el punto y final no perdón punto y seguid porque ahora anem a actualizar un tema el segundo comida no es la primera vegada que se visita ángel arcos ella es una persona afectada per la l esclerosis lateral amiotròfica ya saben una malaltia degenerativa va progressant en diferents ritmes no s'ha quedat molta gent pel pel camí no ha pogut superar la malaltia acabat amb la seua vida pero ángel continua treballant per a visibilitzar la l i sobretot esa llei estatal que es va prometre que per favor es juga endavant seguim seguim en la segona parte del programa de de hui la esclerosis lateral amiotròfica la veritat és que ja feia massa temps diria jo que no parlàvem d'esta malaltia neurodegenerativa i volíem conèixer la situació actual crec que va ser ja fa més de un año que es va recolzar en el Congrés de los Diputados una llei estatal esperan mejorar la atención y mejorar la cualidad de vida de las personas afectadas por la ELA continuamos bloquejada no es ha avanzado queremos saber eso que suposa y también qué comporta esa ley que veremos si se aproba pronto pero ve de las personas malaltas de la y también de las familias y cuidados cuando arriben ya un punt ya de evolución extrema de la de la ELA para de la ELA en el nostre territorio es parlar de de ángel arcos que ya se acompaña ángel qué tal buenas tardes hola buenas tardes y hace mucho tiempo que no nos veíamos qué tal espero que vaya todo bien pero antes de entrar al tema de la ley cómo está la situación recordemos no el dato lo tengo por aquí es la enfermedad neurodegenerativa la ELA más frecuente en España y la tercera en incidencia después del Alzheimer y el Parkinson la evolución difiere de una persona a otra esta enfermedad la evolución es muy personal y muy individual diferentes personas afectan de diferente manera y la evolución puede ser más rápida o en mi caso más lenta sí os sentís apoyados por las administraciones públicas no había a día de hoy a fecha de hoy nos sentimos abandonados por las administraciones públicas y sobre todo por el gobierno central el gobierno de Madrid nos sentimos súper abandonados porque el tema de la ley ELA nos están condenado a morir nos están condenando a gastar la eutanasia para no sufrir y sobre todo para perder esa calidad de vida sí así es fue el 8 de marzo de 2022 en el Congreso de los Diputados se aprobó por unanimidad la proposición proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con con ELA se ha denegado casi 40 veces ya correcto como has dicho el pasado 8 de marzo del 2022 se se aprobó la proposición para la ley ELA por unanimidad todo el mundo en el Congreso de los Diputados aceptó la propuesta y bueno está aprobada y como tú has dicho llevamos casi 40 veces que se deniega la para dar la ley ELA para que salga a la luz la ley ELA 40 veces que los partidos políticos nos están condenados a morir fue la propuesta de Ciudadanos y Jordi Sabaté no correcto en la proposición la la presentaron el partido político de Ciudadanos y bueno un enfermo de la referente en España como muchas otras personas Jordi Sabaté conjuntamente presentaron la la proposición para la ley ELA claro cuando se anunció esa esa aprobación por unanimidad el 8 de marzo del 2022 recordemos un año y cuatro meses redondeando claro pensabais las personas como tú que habéis tomado muchas iniciativas para visibilizar la ELA claro diríais ostras todo nuestro trabajo pues ha servido para algo hemos llamado la atención que de eso se trataba correcto veíamos la luz veíamos la esperanza de poder tener una vida digna no yo me acuerdo cuando se se aprobó la proposición bueno fue algo bonito no algo emocionante decir bueno pues creo que tenemos algo no tenemos una esperanza no los políticos nos están escuchando pero ahora viendo que ha pasado un año y pico 40 veces denegada la proposición de ley es 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 un contraste muy de de ver la luz a directamente ver la el pozo otra vez no es decir bueno los políticos no estamos hablando de diferentes de partidos en concreto no estamos hablando de una bandera multicolor hablamos del congreso del congreso de todos los partidos en general no que cuesta aprobar esta ley con estos los cuatro pilares que luego comentaremos que cuesta aprobar la ley para que podamos tener una vida digna tenemos la posibilidad de morir dignamente pero que nos den también la posibilidad de vivir de vivir dignamente con calidad de vida somos personas somos seres humanos esta enfermedad no la hemos elegido nosotros nos ha tocado entonces que menos que nos ayude el gobierno no nos puede tocar a cualquiera a cualquiera a cualquiera y a cualquier político a cualquier institución pública a cualquier persona y en cualquier momento de la en cualquier momento no entiende de de edades no en principio afecta más a a hombres que a mujeres y el entorno de una media de edad es a partir de los 45 50 años decepción sería la palabra tristeza decepción y tristeza y también un poco de rabia de que el próximo día 21 de junio es el día mundial contra la hela si este día de pasado mañana 21 miércoles correcto el día mundial de la hela es un día que para nosotros es muy muy especial no de reivindicar de sobre todo de luchar por por la cura la ansiedad cura que queremos no pero por otra parte es triste que solamente nos utilicen en la foto una vez al año que para la foto sí que se pone en todo el mundo para encender las luces pero nosotros queremos una calidad de vida no es el día 21 de junio la hela el día el día mundial de la era todos los días todos los días tenemos que estar luchando todos los días tenemos nuestras dificultades nuestros agobios económicos es muy triste la verdad bueno entiendo perfectamente que hayas decidido apartarte de esa foto estás ya cansado apartarme no tampoco pero realmente en esta en esta época no tengo no tengo ganas se entiende sobre todo comentabas la ley la la que se ha dejado aparcada casi 40 veces en el congreso de los diputados vamos a existir en ello se basa lo has hecho referencia cuatro pilares no fundamentales fundamentales uno de ellos reconocimiento del 33 por ciento de grado de discapacidad desde el diagnóstico de la patología correcto no hay reconocimiento ninguno ahora el reconocimiento puede tardar a lo mejor siete o ocho un año el conocimiento hasta el 33 por ciento de discapacidad mucho tiempo para dependiendo en la persona dependiendo de la afectación pienso que es muy importante después del diagnóstico que empiecen a gestionarnos un tipo de ayudas a partir del 33 por ciento de discapacidad sí es que cualquier tiempo que se vaya alargando es empeorar la calidad de vida del correcto es asumirnos y sobre todo declinarnos a dejar llevarnos por la eutanasia o por la vida en general otro pilar fundamental de esa ley la ley estatal la que no se aprueba la atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos especializados si pienso que es muy importante que que tengamos en caso de más avanzado de la enfermedad que tenga asistencia hospitalaria domiciliar las 24 horas del día no gente profesional que esté al cuidado de una persona no económicamente no tenemos los enfermos solamente tienen el 8 por ciento de los enfermos la capacidad económica para sobrellevar esta enfermedad tres cuidadores y una personalidad 24 horas del día son tres cuidadores entre lo que estamos luchando y queremos luchar sobre para la atención domiciliaria las 24 horas del día claro por eso siempre antes he hecho referencia y es importante no en este tipo de enfermedades el alzheimer también es otro caso el tema de los familiares es decir mejorar la calidad de vida evidentemente de los afectados de las personas afectadas pero hay que pensar también en los cuidadores porque llegan situaciones que la persona afectada no puede valerse por sí misma pienso que es muy muy importante el tema independientemente el tema de familia el tema de gente profesional creo que es muy importante el tema de la familia en el entorno más cercano creo que es muy importante de atender y sobre todo de ayudar económicamente en la situación es una situación que son 24 horas del día no estar pendiente de una persona que requiera los cuidados pienso que se necesita un poco de ayuda de gente profesional y gente que realmente haya estudiado tengan los conocimientos para hacer para cuidar la persona para prestar la atención que necesita otro pilar la posibilidad de acogerse al bono eléctrico en los casos avanzados para necesitar ventilación por necesitar ventilación mecánica correcto los estados más avanzados de la enfermedad están conectados una máquina respiratoria una traqueostomía entonces pienso que el 24 horas del día tiene que estar conectado a la luz para que esa máquina de oxígeno para que la persona pueda vivir entonces pienso que es muy importante en este caso ya de la enfermedad que tengamos ayuda del gobierno de las compañías eléctricas que tengamos un descuento o que nos hagan algún tipo de bono algún tipo de ayuda para que los gastos eléctricos no sean tan tan grandes y que una persona no lo pueda que pueda sostener el gasto eléctrico bueno en cuanto tú lo has hecho referencia ese servicio domiciliario que garantiza una atención especializada las 24 horas 24 horas 7 días 7 días 365 días toda la vida todo el rato la enfermedad cuando ya está más avanzada ya la enfermedad ya es más degenerativa ya está en un estado más complicado pienso que es muy importante la atención las 24 horas de día y sobre todo lo que vengo a reivindicar la ayuda económica y sobre todo la ayuda profesional para que tengamos una calidad de vida nos merecemos una calidad de vida así es estamos ya nos queda poco poco tiempo has perdido amigos por el camino por la por la helad he perdido amigos he perdido muchísimos amigos a nivel local a nivel nacional y es lo más triste que ves como personas que nos hemos unido ves como personas que nos han ayudado nos hemos ayudado hemos reído hemos llorado nos hemos emocionado se marchan se fallecen es muy triste y es lo que tenemos la esperanza de que sea muy próximo que al menos se saquen algo para que podemos continuar viviendo para que la enfermedad se paralice y podamos continuar disfrutando de esta vida tan bonita claro porque no hemos hecho referencia a la importancia de la investigación invertir para investigar esto es lo que estamos reclamando estamos reivindicando independientemente del día 21 del día mundial contra el ELA tenemos más reivindicaciones una es la ley ELA con los cuatro pilares fundamentales que hemos comentado y luego la investigación hay estudios hay estudios médicos hay investigaciones pero no lo suficientemente potentes lo suficientemente buenas para que Dios quiera que sea pronto saque un medicamento para que al menos paralice falta más investigación más fondos económicos para la investigación independientemente que financien otras cosas pero que tengan la prioridad de las enfermedades no la enfermedad ELA que es la que padezco yo no sino diferentes enfermedades raras sin diagnosticar sin tratamiento que a día de hoy no se sabe nada así es mucho mucho por hacer Ángel gracias por la visita teníamos que ponernos al día respecto a esta situación y para eso estamos aquí este es nuestro objetivo un abrazo muchísimas gracias y nuevamente gracias por ser nuestra voz ajá y sobre todo por tendernos la mano para que la gente conozca en la situación de la que estamos así es la situación tan triste de la que estamos pasando y sobre todo la necesidad y la la reivindicación de más fondos económicos para nuestra calidad de vida y para la investigación así es y la ley que se apruebe ya la ley estatal ojalá un abrazo Ángel gracias gracias posen allá el punto final volíem recuperar este asunto porque muchas veces estas situaciones tristes como ha dicho Ángel e injustes sembla que el problema está lluny no el tenemos el tenemos así prop y todos estamos ahí podemos ser personas afectadas por la ELA y no hemos de dar esquena y reivindicar allo que es justo una ley estatal para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA invertir en investigación gracias gracias por estar ahí y los esperamos en el próximo programa Música 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 Koda Horro Import A patrocinate el magazine diario de Telesafor Música